Los detalles, vamos al móvil donde está Cosca, allí en el Hospital Italiano, a ver si podemos conocer el parte de Jorge que ha salido recién del quirófano. ¿Cómo estás, Cosca? ¿Qué tal, Mariana? Equipo, buenas tardes para ustedes. Una mañana muy movida, que terminó confirmando esta operación de urgencia para Jorge Lanata, esta isquemia intestinal, una cirugía que en primer lugar se le comunica a Elba, quien había llegado a tan solo unos 20 minutos antes aquí al sanatorio italiano, al Hospital Italiano, en la habitación 417, en el cuarto piso en terapia intensiva. Allí automáticamente se pusieron en comunicación también con sus hijas, con Bárbara y Lola, que llegaron muy rápidamente aquí al sanatorio. Fue intervenido aproximadamente por una hora y media. Jorge Lanata, que acaba de salir, todavía no tenemos información, pero sí tenemos data de qué fue lo que se le procedió a hacer. Esta isquemia intestinal, lo que me contaba una cirujana que charlaba hace algunos minutos, tiene que ver con que se pudre una cierta parte del tejido intestinal. De esa manera los médicos tienen que intentar extraer este pedazo y volver a suturar uniendo el intestino. Una cirugía de riesgo, una cirugía complicada, teniendo en cuenta el cuadro por el cual está padeciendo Jorge Lanata, que lo venimos recordando aquí en el diario de Mariana, que tiene que ver con una infección respiratoria, que tiene que ver también con esta respiración de forma también automática por medio de los aparatos que se encuentran aquí, se encuentra intubado naturalmente. Y también lo que conocíamos ayer, esta infección urinaria por la cual se le estaban haciendo diferentes tipos de estudios y que también le estaba generando algún tipo de febrícula. Había pasado la noche del sábado, la del domingo, inclusive también, de una forma correcta. Aquí no se hablaba de una evolución, pero sí se hablaba de una tranquilidad porque su cuadro no estaba empeorando bien. Por lo tanto, esto de alguna manera llevaba cierta tranquilidad por ponerlo de alguna manera a la familia y también a su esposa, a Marco Vecchio. Bueno, finalmente esta operación, insistimos de urgencia, finalizó. Estamos a la espera. Yo estoy en contacto, si me ven que estoy mirando el teléfono, estoy en contacto directo con Bárbara para ir teniendo detalle a detalle. Y la preocupación lógica, este estado crítico y también el pedido de rezo para que Jorge se pueda recuperar y pueda zafar de esta. ¿Pudieron llegar a tiempo, Cosca? Las hijas, sé que Bárbara le avisaron en cuanto tomaron la decisión de operarlo. ¿Pudieron llegar a tiempo? ¿En este momento están ahí? ¿Dónde está toda la familia? Bueno, en este momento, les recuerdo, está en el cuarto piso Jorge Lanata, por lo menos así está su internación. Bien, sabemos que fue trasladado directamente al quirófano. Yo tengo entendido que llegaron una vez que ya había sido trasladado al quirófano. Bien, quien estaba presente era él o a ella. Claro, porque fue toda una decisión muy rápida, ¿no? Muy intespectiva. No la esperaban. Y se ha complicado. Lo producto de una tomografía. Primero, fue una tomografía computada que le estaban haciendo alrededor de las 11 y media de la mañana. Porque cuando Elba llega al hospital italiano, le dan cuenta de que se había empeorado la situación. Que iba a tomógrafo. Le hacen la tomografía computada y evidentemente se desprendió esta suerte de infarto. Cada vez se complica más esto. Y estaba llegando al hospital de bastante buen ánimo, Elba. Te cuento, Mariana, porque yo estuve hablando con ella una hora por teléfono, muy temprano. Hoy a la mañana, extenuada es poco, cansadísima y me quedo corto con un cuerpo que siente por momentos que no le resiste, que no aguanta más. Porque esto lleva ya más de, no quiero ser impreciso con la cifra, pero creo que estamos hablando de esa cifra, de esa cantidad de tiempo. Me compartió conmigo también su, diría yo, asombro intacto sobre toda esta situación. Porque comprende los reclamos, pero no comprende por qué se mediatizaron. Sigue sin poder internamente procesar esto. ¿Por qué se mediatizó algo que por supuesto era conflictivo y que podría haberse resuelto de otra manera? Y mido, ¿no? En el ámbito privado. Exactamente. Incluso con una carta de documentos, si era necesaria, pero con una carta de documentos que no trascendiera y que llamara a mediación. Claro, las imágenes son otra cosa. Exactamente. A mí, además, me compartió ciertas sospechas a propósito de la viralización de estas imágenes, sospechas de colaboraciones que habrían recibido quienes viralizaron estas imágenes para que se viralizaran todavía mucho más. Las de la casa. Sí, y esto es atendible porque ustedes saben que son imágenes que están desperdigadas por todas las redes sociales. Pero, perdón, ¿te referís a que alguien del medio de la televisión haya recibido dinero para mostrar las imágenes? No, no que haya recibido dinero, no exactamente eso, no me consta ni me dio a entender eso, pero sí que hubo empujes concretos para que en redes sociales, profesionales de ese mundo colaboraran en la difusión imparable de esas imágenes. Que ustedes saben que por más derecho al olvido que haya en la Argentina, por más pleito que vos después hagas, etcétera, esto no lo sacas más. De la web no lo sacas más. Como una operación de prensa. Claro. Me cuesta, la verdad, pensar en eso porque cuando yo hablé con Bárbara, lo primero que me dijo es, nadie va a hablar, queremos que esto se mantenga en privado, que los videos no se vean, que los videos, o sea, después salieron los videos. ¿Se vieron los videos? Bueno, no, pero no era la idea, no entendemos cómo se filtraron. Pero ahí voy a hacerte una pequeña aclaración porque el diálogo, repito, con Elba fue muy intenso y muy extenso hoy a la mañana. Esa pudo haber sido la voluntad de Bárbara, la que vos transmitís, Mariana, efectivamente. Ahora, luego siempre hay figuras que quieren operar para un lado o para el otro, que quieren fortalecer ciertas versiones y no otras, y que incluso sobreponiéndose a la voluntad de la hija... Más papistas que el Papa, ¿no? Gracias, lo iba a decir. Sí, sí, sí. Más papistas que el Papa. Exacto. Que hay mucho de eso en este momento, ¿eh? Hay mucho. Hay muchísimo. En contra de Jorge, en contra de Elba. De Elba, sí, sí. Sobre todo, hay mucho, la verdad que yo lo he visto también, criticando mucho el tratamiento de este tema en los medios, ¿no? Y la verdad es que se está trabajando con mucho respeto por el cariño que hay, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los lugares donde he visto yo el tema expuesto, siempre hay un respeto por Jorge total, pero la situación excede todo. Esa es la realidad. Sí, bueno, también la edición maliciosa. Hablamos un poco de esa edición maliciosa que ella advierte en esos videos y que denunció oportunamente. Me dijo algo que me parece oportuno transmitir, por el profundo respeto que me generó siempre la ética periodística de Jorge Lanata, su carrera, la admiración que por lo menos yo, como creo que todos los que estamos acá, sentimos por él desde siempre. Bueno, no hubiera difundido videos editados, tijereteados, intencionados, la verdad, fragmentados, maliciosos. Bueno, esa falta de respeto al material original. ¿Pero está confirmado que están editados? Bueno, para Elba, Marco Viejo, sí. Ah, para Elba. Sí, sí, claro. Y esto es lo que denunció, ¿no? Claro. Sí, sí, ese fue... Me parece que ahí explota todo, ¿no? También porque hasta ahí, por lo menos nosotros, por ejemplo, no estábamos tratando el tema, ¿no? Porque una vez que tomó ese estado público era inevitable para todos los que hacemos este tipo de programas de actualidad, ¿no? Vamos al documento. Bueno, esta es, sin duda, la parte más importante. De hecho, la jueza lo remarca en negrita. Ahora vamos a ver también lo que dice arriba, que es importante. Pero la jueza dice, a la hora de identificar los intereses y preferencias del señor Lanata en relación a su salud, las entrevistadas se expresan de manera coincidente. Siempre recordemos que acá el fondo de la cuestión es ver quién tomaba las decisiones, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. De la salud. De la salud. Sí, 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 acá estamos hablando de la salud. De hecho, el título, la carátula de la causa es eso, es hablar sobre la salud. Así mismo, de las entrevistas realizadas, surge que existe predisposición al diálogo y, en consecuencia, posibilidad de construir acuerdos entre las partes respecto del abordaje de la situación integral de la salud de Jorge. Cuando leemos esto decimos, bueno, hay por lo menos vocación de diálogo. De hecho, perdón, de hecho, perdón. Elvita, en el cuerpo interdisciplinario, declaró y pidió que se colocara textual en este documento que las decisiones médicas sean informadas a Bárbara o mediante un intermediario. Que puede ser, en este caso, el doctor Rafael, que en la situación de hecho, esta que yo te venía adelantando, se estaba dando con Rafael. Sí, ¿y por qué estaba la queja de parte de la familia de que Rafael no estaba presente? Porque era una de las cosas que exigían las chicas. Lo dice en otra parte, que era lo que yo había dejado para la segunda parte, porque lo dice más arriba. Más arriba habla del doctor Rafael de la Fundación Favaloro. Exacto. Dice, sin embargo, la jueza, dice, sin embargo, en función del alto nivel de litigiosidad y exposición mediática que ha alcanzado el conflicto, se requiere la mediación judicial en tanto tercero, imparcial, que garantice la escucha efectiva de las partes en pos de la construcción de acuerdos que puedan sostenerse en el tiempo. O sea, las dos tienen vocación de diálogo, dice la jueza, pero necesitan, evidentemente, de una intermediación. Esto es lo que escribe la jueza en negrita, le parece... Me parece sano también, ¿no? Me parece sano por el nivel de conflicto que hay. Por eso aparece la jueza a ser de una especie de árbitro entre las dos partes. Ahora vamos con más argumentación, pero al final del escrito termina por concluir, en la parte resolutiva, que el hospital está obligado a notificar de manera igual, digamos, de manera equitativa, las resoluciones y los partes médicos, tanto a Elba como a Bárbara Lanata. Habla siempre de Bárbara Lanata. Eso te iba a preguntar, ¿solo de Bárbara se habla o es como representante? Sí, claro, porque Lola... Dice, se pone en conocimiento el director de la institución médica en la que se encuentra internado el señor Jorge Lanata, acá está, que deberá brindar toda la información que resulte necesaria a las señoras Elba Marcovecchi y Bárbara Lanata para el cumplimiento de la medida aquí dispuesta. Esta es la decisión de la jueza. Ahora te voy a buscar la parte, que es lo que vos mencionabas, del doctor Rafael, porque lo menciona arriba. Lo tengo que buscar porque el documento acaba de llegar. Martín, te ha gustado. Martín, te ha gustado.